a cadenas de supermercados y tenemos nosotros empresa privada con financiamiento de la banca pública, empresa privada con financiamiento de la banca pública, de la banca privada y empresarios privados con músculo propio, con dinero propio. Y esos centros comerciales también están planteando con salas de cine, porque tenemos nosotros aquí una juventud estudiantil, pero también tenemos una juventud que viene a estudiar. Tenemos una propia que estudia en la UNER, estudia en los liceos, pero también tenemos una juventud que viene a pernotar, a vivir, a estudiar a la Universidad de Rombro de Vallejo, a la Simón Rodríguez, a la Abierta, a la Universidad Bolivariana, a la Sucre, de otros municipios y queremos también brindarle la posibilidad. No podemos ser nosotros, decía, ayer le jugaba a Gallo, le llamaba a Gallo a Bernardo García, el del PSB, le decía, no podemos nosotros decir, no, no vamos a hacer centros comerciales porque, bueno, eso es en contra, porque nosotros avanzamos con una visión de darle el beneficio a quien sea, el que quiera ir a un centro comercial y gastar en el centro comercial, que vaya. Y el que quiera ir a otro sitio, que vaya también. Ahora, alcalde, la oposición siempre agarró como bandera, digo, no la oposición seria, sino el amigo este, que siempre en su programa saca a relucir una universidad que no se hizo aquí. Ahora, yo quisiera que usted le explicara un porque él es el desconocimiento, el desconocimiento. Usted sabe que la ignorancia es atrevida. Sí. Entonces, el desconocimiento hace que él diga cosas que no conoce. Esa zona donde se quería construir la universidad, esa universidad, yo no estoy en contra de que se construya, pero que no se, en ese espacio no se puede construir. ¿Por qué no se puede construir ahí? Porque en esa zona es zona comercial. Según el plan de desarrollo urbano del municipio. La zona universitaria está para allá, para donde está la Universidad Romero Gallego, la Universidad de Simón Bolívar. Por ahí estamos ya en planes con la rectora para ver si se construye la Universidad Bolivariana. Entonces, que ellos compren un terreno por ahí, que ellos pueden comprar un terreno por ahí y construir su universidad en Esparta, que es una universidad privada y que se da robótica, cuesta 30 mil el semestre, debe haber aumentado a 40 mil, porque en la Universidad Católica lo aumentaron a 60 el semestre. Y si usted quiere estudiar robótica, estudie robótica, necesitamos también ingenieros de robótica. Ahora, pero en esa zona no se puede construir, porque esa es la zona comercial. No es casualidad que ahí esté la Toyota, este Macro, un centro comercial donde está Locatelli, donde está una feria de comida, donde se está construyendo un centro comercial de los que vamos a anunciar y se va a empezar a construir otro. Entonces, no es casualidad, es que hay un plan de desarrollo urbano del municipio. Y el plan de desarrollo urbano del municipio te dice en qué zonas son comerciales, qué zonas son residenciales, qué zonas son estudiantiles, qué zonas son para esparcimiento. Ahí está un plan de desarrollo que no lo elabore yo. Un plan de desarrollo que está elaborado en el 2008 y que se canceló a ingenieros, a arquitectos, a personas del municipio para que lo elaboraran. Se presentó al ministerio y fue aprobado. Y hoy tenemos un plan de desarrollo urbano. Usted sabe cuánto gasté yo en la Universidad Bolivariana de Venezuela, en la Universidad Sucreya. Yo me gradué desde licenciado en la Universidad Social y estoy ya por mi